¿Sabías que en términos de reproducción, Anivia es... No, espera, ese no era el copy. Mi campeón favorito sin duda alguna, Anivia, la Krio Fénix. No tendrá mucho ataque, no tendrá mucho defensa, pero me encanta. Quiero saber si alguien más se identifica conmigo en este momento del League of Legends. Desde que cambió la nueva temporada, no me siento cómodo. ¿Alguna vez tuviste una relación emocional muy fuerte con una persona que decidió cometer un error garrafal y sin precedentes, pero tú le perdonaste solo porque tu dependencia emocional te impedía estar sin esa persona, pero luego te diste cuenta que independientemente de cuán bien quisieran estar, las cosas nunca iban a ser iguales? Bueno, eso para mí es la descripción de la nueva temporada de League of Legends. Mis campeones favoritos ya no pegan tanto, los nuevos objetos no le convienen al estilo de campeones que me gustan a mí, no tengo claro cuál es mi función dentro de la partida y en qué lugar tengo que estar ahora mismo, y por eso decidí caer en las garras, o más bien en las alas, de Anivia. Rebuscando en las páginas donde te dicen cuáles son los campeones que más han ganado, me encontraba con que siempre que iba a ver Anivia estaba en las posiciones más altas. ¿Qué hace Anivia siempre en las posiciones más altas? ¿Es tan buen campeón? Pues decidí ponerlo a prueba. Literalmente voy contra el Galio más cocainómano de todo Latinoamérica Norte. Yo solo quiero farmear, sacar 6 objetos y ganar gratis, pero no. Por alguna razón él siente que tiene que reventarme en juego temprano, y la verdad es que lo hace, Galio pega un montón en los primeros niveles. Lo único que yo puedo hacer es cagármela encima como una buena paloma, el tema es que me sacan la pasiva, pero yo aplico la estrategia de sacar emotes mientras te rompen la pasiva. Esto es como sacar una banderilla roja frente a un toro. El Galio no puede permitirse haber gastado absolutamente todo para intentarme romper los huevos sin conseguirlo, así que se mete bajo la torreta, lo cual me resulta a mí bastante rentable porque gasto menos cosas y puedo volver con TP. Y no gente, este no es un video sobre League of Legends, este es un video sobre estrategias psicológicas en la deportividad internautica del LOL. Vale, si es un video de LOL, pero hay dos cosas que sacan los instintos más primitivos de los hombres, la sexualidad y la competitividad. El mismo instinto que hizo que la comunidad pajera bautizara a la Irelia Gélida como... Sí, tú ya sabes cómo le dicen a la Irelia Gélida, es el mismo instinto que hace que los jugadores dentro de LOL se quieran demostrar demasiado superiores a su enemigo, competitivamente se vuelven unas bestias y dejan de pensar con calma y esto los puede llevar a perder más partidas de las que piensas. Existe un concepto dentro de League of Legends llamado tempo, de chamba ni hablemos, pero el tempo es ese espacio que gana el jugador de LOL cuando no tiene nada que hacer básicamente y cómo lo utiliza a favor de su equipo. Por ejemplo, cuando pusheas tu línea y no tienes por qué ir a base, tienes la oportunidad de utilizar tu tempo, poniendo visión, buscando el jungla enemigo o daiveando alguna línea. ¿Alguna vez vieron la película Todos los perros van al cielo? Bueno, pues Nasus no se fue al cielo, Nasus se va a ir a la base y me va a flamear porque Galio lo mató bajo la torreta. Mientras Nasus me flamea, decido presionar la línea para que Galio pierda mucho farmeo y aquí es donde viene el punto central de esta historia. Boquear. ¡Ah! ¿Qué sería de los jugadores de League of Legends sin boquear? Como su mid solo sirve para estar en torre, pues no da otra que rotar. Tírenle la culpa al medio. ¡Ah! ¿Qué sería de los jugadores de LOL sin boquear? En este momento mi mente está sonando algo así. Para mí lo más importante en este punto de mi vida es cerrarle el hocico a Galio. Si me ponen a elegir entre ganar 100 puntos de Liga al acabo de esta partida o no ganar nada pero cerrarle la boca a Galio, me quedo totalmente con la opción de cerrarle su hocico. Pero no solo le voy a dar una clase de League of Legends sino también de estilo porque no le voy a decir absolutamente nada y muy temprano, muy poco después de que boqueara, terminó muriéndose en compañía de su jungla. Galio, que sé que era un jugador muy picante, sigue siendo muy agresivo contra mí. El tema es que los tiempos han cambiado y ahora no soy una niñita tierna. Ahora yo también hago bastante daño. Ahora yo también lo puedo castigar demasiado. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa Galio? ¿Acaso te está rompiendo el orto o un tipo probando a Nibia? Está desesperado. Mete Flash con Ignite absolutamente todo el combo sin oportunidad de vencerme para intentar sacar algo a cambio. Llegó un punto de la partida donde pensé que quizá era malo buscar venganza así que simplemente retomé el momento donde Galio habló para guardarlo con total odio en mi corazón y motivarme más a seguir haciéndole daño a esta persona que no conozco. Pude darme cuenta después de tantas partidas con la Nibia que este campeón es como la paja. Yo sé que parece un mal símil. Yo sé que parece que no tiene mucho estilo o clase lo que estoy diciendo. Déjenme poner mi punto sobre la mesa. Y vamos a matar al Echo pero como siempre el guión está del lado de Sasuke Uchiha. Cae Galio desde el cielo. La parte buena es que deciden hacerme Focus a mí. La parte mala es que igual le iban a matar a Shin Sao porque la pelea se iba a poner muy mojadita pues la tuna de mierda decidió juntarse desde la parte de abajo. La parte buena es que aún así me conseguí escapar y fue básicamente un uno por uno. A propósito, hace días no subo mucho contenido y seguramente escuchen mi voz extraña en este video. Eso es porque he estado esta semana muy enfermo. Tenía una enfermedad que realmente hace daño. No como ser furro. ¿A quién le hace daño ser furro? Hay enfermedades que realmente afectan como la enfermedad de pensarte que todo lo que ves en internet es real. Eso sí hace mucho daño. Así que bueno, ya me estoy recuperando pero simplemente quería avisarles del por qué estuve totalmente jodido estos días y por qué hubo tan poco contenido. Para continuar con mi tesis de grado de por qué Anivia es como la paja quiero que piensen primero en los magos de League of Legends. Anivia no te hace un 100 a 0 como una LeBlanc. Anivia no es un campeón con un poke excesivamente desgastante como un Sheraton Six, no te puede saltar encima y volarte en pedazos como un Silas. Parece incluso que es un campeón que ni siquiera hace mucho daño. Pero para quien tenga ojo clínico se va a dar cuenta que solo es una impresión. Parece que no hago nada, parece que no tengo ningún efecto en las peleas. Pero poco a poco a poco a poco te estoy rompiendo en pedazos. Anivia es un campeón que lentamente y con cada segundo está mermando tus posibilidades de ganar la pelea. Anivia es un campeón que no te va a hacer un 100 a 0, no la mayoría de las veces pero que hace tanto daño sostenido que es incómodo pelear contra ella que no te puedes sentir tranquilo de que esté pegando gratis porque sí o sí te va a terminar pasando factura a este campeón. Tú crees que Anivia no te está haciendo ningún tipo de daño pero cuando menos te des cuenta vas a ver las secuelas de ignorar a este campeón y de no hacer algo para intentar frenar su escalado. Básicamente como sucede con la paja. Antes de que te des cuenta vas a ser terrible, precoz, infértil y de eréctil de remierda por estar de pajero y te vas a destruir la vida sin haberte dado cuenta en qué momento lo hiciste. El Galio está desesperado porque le corté el paso para llegar al heraldo pero quiere tomar el bufo. Así que dice, oye, ¿y si por tomar el heraldo me mato? No, no salió bien. Pero luego Action dice, vale, a él no le salió bien pero a mí sí porque yo soy moreno así que, no, tampoco le salió bien. Vale, todo su equipo se mató por intentar tomar el heraldo. ¿Rentable o no? No, no, son un poco, fue una idea un poco pendeja la verdad. Teniendo vara de las edades y abrazo del serafín tengo muchísima vida, tengo la supervivencia de mi pasiva, tengo el escudo. Es un campeón que es difícil, dificilísimo de matar y que hace también bastante daño. Creo que es por eso que Anivia está tan alta en la tabla de winrate. O es quizá porque los jugadores de Anivia son fieles a su campeón. Su puta madre. Les da igual lo que esté pasando con el meta. Ellos están cómodos jugando con Anivia. La Cryo Fenix no tendrá mucho daño, no tendrá mucha defensa pero es mi campeón favorito. Minuto 20 de la partida y línea a línea estamos reventando además de ser un equipo con excesivo juego tardío, excesivo escalado. En este punto no me confío del todo pero empiezo a preguntarme ¿Qué debería hacer con lo que fue mi motivación para jugar esta partida? Creo que bokear, al igual que lo hizo el Galio simplemente me rebajaría a su mismo nivel y es que al fin y al cabo no hay enemigos Galio no me odia ni yo lo odio a él no nos conocemos y nunca nos conoceremos el flujo de nuestra vida continuará tal como ha venido siendo sin importar lo que pase aquí. Es importante entender que no hay enemigos solo es un videojuego y esto es normal. No, esperen, me arrepentí no soy así Nah, me la pela alguien tiene que pagar los platos rotos de que lleve enfermo una semana queriéndome morir en mi cama. El tema es que estaba escribiendo que era lo que gruñía el Galio y cuando digo gruñer no suena quizá como un perro y los perros son buena onda no como el Galio así que quiero usar algo que sea un poco más despectivo y para eso me puse a pensar ¿Qué podría asumir yo que es este Galio? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿No? ¿Un cerdo? ¿Qué sonido hace el cerdo? Vale, según Google también gruñen bueno, me chupo un huevo creo que no va a ser un insulto muy intelectual que era lo que gruñía el imbécil de Galio es lo único que quiero poner en el chat y lo mejor y lo más hermoso quiero que lo confirmen ustedes en comentarios de bokearla es cuando el enemigo te apoya primero que todo Galio reacciona con hostilidad ¡Ah! eso es un elixir para el alma segundo Nami dice es un niño rata que solo anda insultando ¡Ah! ¡Ah! League of Legends es un carrusel de emociones te quiero mucho LOL obviamente no lo llevé más allá porque eso sería perder demasiado estilo así que simplemente reaccioné con pique para ver si ellos seguían peleando el tema aquí es que tengan muchísimo cuidado carajo, carajo, chinsao carajo, chino pero ¿dónde carajo tienes el smile? que da igual la partida ya está ganada independientemente del meta de los objetos de lo que está roto de lo que está débil lo importante es que picar a los enemigos en League of Legends puede tener consecuencias graves el League of Legends psicológico es más importante de lo que ustedes piensan el bokear puede hacer que alguien se ponga a flamear y deje de jugar o puede hacerlo concentrar hasta niveles máximos para ganarte la partida ten mucho cuidado con lo que dices y en qué momento lo dices también digo primero GGVP porque soy todo un caballero y posteriormente digo Report Galio porque soy un ser que adora la venganza y la humillación de otros seres humanos hasta aquí este video buenas noches Describable Emptiness